Vamos a utilizar ahora la pandereta tradicional, la agarramos con el pulgar oculto en la parte de atrás justo donde no hay chapita, vamos a golpear con la parte inferior de la palma, si tocamos con los dedos planos no suena tan profundo, vamos a hacer golpe, sacudimos y golpe. Y ahora más rápido. Hacemos una leve variación, golpe y sacudimos. Rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahora golpe, sacudimos dos veces. Lo probamos en rápido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ahora golpe y sacudimos tres veces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y seguimos. Más rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3. Gracias por ver el video.